Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Con normalidad, durante el fin de semana tiende a incrementarse los accidentes automovilísticos en esta frontera. Es por eso que el Departamento de Tránsito y Vialidad está recomendando a los automovilistas que respeten el reglamento de tránsito para prevenir algún choque. El oficial de Tránsito y Vialidad, Manuel Fernández, manifestó que durante el fin de semana tienden de 10 a hasta 12 accidentes, de los cuales todos son consignados al Ministerio Público de Asuntos Viales para delindar responsabilidades. Afortunadamente, en algunos de ellos no ha habido personas que lamentar, simplemente han resultado lesionados y se han recuperado. Por lo que el Departamento de Tránsito y Vialidad continúa con los operativos, radar y durante el fin de semana el antialcohol con el fin de bajar las cifras de accidentes en piras negras. Así lo informó Manuel Fernández, oficial de Tránsito y Vialidad. Sí, bueno, en algunos casos disminuye. El viernes es cuando tenemos un poquito más elevado el índice de accidentes porque ya es el fin de semana y la gente anda con prisas por querer descansar. Y ya lo que es sábado y domingo está un poco más leve el índice. Durante el fin de semana también atienden o detectan a personas manejando en estado de debilidad. En algunos casos eso es más por, en las noches es cuando tenemos más índice de personas condicionando en estado alcohólico, por lo que son remitidas al Centro de Detención Municipal. ¿Recomendaciones a los otomobilistas? Pues la misma de siempre, respetar sobre todo el límite de velocidad que es lo que ocasiona que los accidentes como este sean tan aparatosos y si van a tomar alguna vida alcohólica que no conduzcan.